que no somos iguales dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder que yo soy un canaña y que tu eres decente que dos seres distintos no se pueden creer pero yo ya te quise y no te olvido y morir en tus brazos es mi ilusión yo no entiendo esas cosas de las clases sociales solo sé que me quieres como te quiero yo vámonos donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga que hacemos mal vámonos alejarnos del mundo donde no haya justicia ni leyes ni nada no mato es tu amor que no somos iguales y que nos importa nuestra historia de amores tendrá que seguir como alguien me dijo que la vida es muy corta esta vez para siempre he venido por ti pero quiero que sepas que no te obligo que si vienes conmigo es por amor y con todas tus fuerzas y con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida para que vean que me quieres como te quiero yo vámonos vámonos donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga que hacemos mal vámonos vámonos alejados del mundo donde no haya justicia ni leyes ni nada no vas nuestro amor que no somos iguales que no somos iguales que nos importa ¡Sí, señor!